Todos estos proyectos son parte de un programa que se llama Equipamiento Productivo para el Impulso y Fortalecimiento del Empleo en este 2024. Es un programa que va encaminado justamente a impactar de muchas maneras, pero buscamos el autoempleo y buscamos generar emprendimiento. Estamos entregando 39 equipamientos para esta región. Creo yo que esta es parte de la sinergia que debemos seguir haciendo para lograr beneficiar a más gente. Lo mejor es beneficiar a quienes ustedes constantemente están atendiendo a través del sistema DIF, porque conocen el rostro de la gente y sus necesidades. El gobernador Rutil Escandón Cadenas nos ha pedido que lo llevemos a quienes más lo necesitan. Que este beneficio que el día de hoy venimos a entregar sea de bien, que realmente cuiden, que se sientan afortunados. Lo que queremos de verdad es que todos jalemos juntos esta carreta que se llama Chiapas.